Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga Tomb Raider Y vamos a continuar con nuestra historia En el capítulo anterior pues íbamos a buscar una polea pero por lo que se ve no servía Y bueno, ahora vamos a buscar pues otra ¿no? y también a nuestros amigos Y el camino es por... allí, estamos ya pues muy cerquita Vale, usamos la tirolina para llegar a nuestro objetivo Me he equivocado el botón, es el otro, perfecto Y nos lanzamos como un auténtico loco, o en este caso loca Vamos a ello Vamos a ver que nos encontramos hoy De acuerdo, estamos ya pegados al mar Pegados al barco Me encanta la calidad gráfica que tiene este juego Se ve muy muy bien Me gusta mucho Que bonito se ve Me quedaré aquí un rato, mirad el sol Uff, espectacular Seguro que nos vamos a encontrar enemigos en este barco Y vamos a ello Joder, vamos Vamos Vosotros, cuando terminéis con eso, preparad esa mercancía para transportarla Oh, ¿quién es? Ese tío es muy grande Ok, ese tío es muy grande Mejor la escopeta, ¿no? Madre mía Este gigantón va a costar, ¿eh? ¡No! Madre mía el bombazo que me has dado, tú Y acabaré rápido ¡Madre mía! ¡Imposible! Espérate Vamos a coger la metralleta ¿Te ha gustado? ¡No! No puede ser Ahora sí Ahora sí Madre mía lo que ha costado Tirándole ya bombas y todo ¡Olé! ¡HERRAMIENTA! ¡PERFECTO! Tira los objetos pesados envueltos en cuerdas con herramientas No sé qué hace cuántos Vale, aquí hay un objeto pesado Pero no hace nada Vale, vamos a coger esto Vale, vamos a coger esto Ah, vale Que le tengo que dar Vale, vale, vale Le tengo que darle a la X Venga, venga Para que tire fuerte Venga, ahora tenemos más potencia Ahora sí Así Sí ¡BOOM! No, ve que hoyo ¡Perfecto, chicos! Aquí va a haber enemigos seguro Ah, este es el barco que naufragó que estaba Lara, claro Cuando estábamos viajando con nuestros amigos Vale, hemos cogido este arma porque creo que va a ser la ideal aquí Para no hacer ruido por si hay enemigos Ok Ok El camarote de Lara Y de la amiga, supongo Nada más que por llegar aquí 150 de experiencias Nada mal, ¿eh? A ver, ¿hay aquí algo en la habitación? Nada, ¿no? Hay enemigos Uy, ¿qué está aquí? No lo había visto Digo, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Aquí me has matado tú con una espada? ¿Dónde vas tú con una espada? ¡Yo tengo una pistola, amigo! ¿Dónde está el otro? Yo creo que el otro es mejor con el arco, ¿no? Uy, me ha visto ¡Ja, ja! Pero yo tengo más puntería que tú, amigo mío Yo tengo más puntería que tú ¿Más enemigos? De momento nada Ok Pistola silenciadora, mejor Más experiencias ricas en vitaminas Bueno, estamos buscando a Alex El compañero Vale, está ahí enfrente Pero claro Esto tiene electricidad Tiene un buquete Vale ¿Será el gancho este? Supongo que sí, ¿no? Vamos Igual puedes usarlo para mover los cables que bloquean la puerta No sé muy bien cómo será, pero Vamos a mover No sé A ver Vamos a ir probando No llega Ah, ok Aquí arriba hay que subir Ok Esto habrá que moverlo un montón de veces, supongo A ver ¿Para acá puedo moverlo? Saltando aquí o algo Vale 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 Ok Aquí una escalera Y aquí también hay otra escalera Tengo que subir Vamos a ver cómo lo hago para que coincida, ¿no? Voy a cortar el vídeo un poco A ver cómo descubro cómo subirme aquí ¿Vale, chicos? Porque si no se va a ser un poco largo Esto es un puzzle un poco complicado Ok Ahora sí No ha sido tan difícil, chicos Lo tenemos Lo tenemos, compadre A ver A ver A ver A ver Que yo piense No queremos que vaya tan lejos No queremos queiries No queremos que fija No queremos que quede Lo tenemos No queremos que quede $%& ft su A ver Y aquí ya lo tenemos de frente, ¿verdad? Uy, que me lo estoy ocultando Estupendo Y ahora nada más queda tirar ese afuera Todo despejado, Alex Vámonos Alex Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Vamos a sacar de casa Oh, perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más Es nuestra ¿Qué haces? Nos vas a matar No saldré vivo de esta, Lara Coge las herramientas No me iré sin ti No todos los días alguien como yo puede ser un héroe Los demás pueden ir Toma Vente La Oda La Oda Alex ¡Vámonos! Pues nada chicos Hemos perdido a otro compañero Se ha sacrificado Y ya está ¿Qué vamos a hacerle? Supongo que ahora tenemos que volver ¿No? Ahora tenemos una nueva herramienta Y aparte las herramientas para arreglar el barco Que necesitamos para nuestros amigos Y ahora si le damos a la tirolina nueva Ahora es mucho más rápido Perfecto Ahora por lo menos somos muy rápidos Nos podemos desplazar rápidamente Me gusta Me gusta ¿Vale? Chicos Me gusta Vale Vámonos Vale Ya estamos aquí en la hoguera Guardemos Y tenemos que volver Vale Ahora esto pues Se va a caer hacia abajo Pues lo tiramos para abajo Vale Aquí tenemos la salida Hacernos de bitácora Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información Sobre las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la tumba De un importante general Del periodo Kamakura En la excavación de la costa Este hallazgo Es la pieza que faltaba Del rompecabezas Y al fin nos permitirá Controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas Han alertado Y enfurecido a los Oni Tenemos que ir A la cámara ritual Del monasterio Allí Nos espera la derrota O el fracaso Súper interesante Pueden controlar las tormentas Joder Ruinas en la antigua base Controlar las tormentas Necesito respuestas Tal vez por eso No podrá No podamos salir de la isla No lo sé No lo sé Vamos a forzar esta puerta Venga Lara Dale caña Muy bien Aquí hay otro boquete Mirad Antes de irnos De seguir Yéndonos Vamos a abrir esto Claro que sí Claro que sí Que hay objetos ahí Muy jugosos Que he visto yo Ricos en vitaminas Aquí he visto yo otra cosa Un tesorito Esto es un tempo sujo No se ve bien la fecha Pero en Japón Hicieron muchos A mediados del siglo XIX Parece una moneda Bueno continuamos ¿Algo más Que saquear? No Por aquí por lo menos Podemos aprovechar Coger flechas Y armamento Que lo tenemos a tope Casi Vale Tenemos que volver Por donde hemos venido Por donde hemos venido Yo no sé ni por donde hemos venido De verdad Que no lo sé Por aquí creo que no eres Vale Es por ahí abajo Vale Es por ese hueco Me parece Sí Hay que volver Con nuestros amigos Para llevarles las herramientas Para poder Largarnos de una vez Por todas De la isla Aunque supongo Que todavía no nos podremos largar Porque este juego Es así Complicado Pero bueno Lo descubriremos Cuando lleguemos A la isla A ver que nos dicen Porque si no Sería demasiado fácil El juego Y muy corto Regalitos Hostia Que es una unidad Más Antigua Súper antigua Esa sí que es antigua Aquí he visto unos tomatitos Vale Tenemos que continuar Por allí Pero A ver Aquí hay algo No Vale Es que me había parecido Ver algo Vale Si queremos Volver Vamos a subir Ya por aquí arriba Habrá algo No creo No No puedo subir No pasa nada Nos bajamos Descansamos Descansamos Y retrocedemos Seguimos retrocediendo Hacia atrás Raro No ver enemigos Aún Antes Lo hemos matado A todos Pero es raro Que no nos pongan Algún enemigo Supongo Supongo Que más adelante Nos pondrán Algunos Y si encendemos La antorcha Mucho mejor ¿No? Ok Se está haciendo De noche Es por allí Pero aquí hay algo Para abrir Regalitos Vale Podemos Volver Por aquí Y por aquí No podemos ¿Verdad? En el barco Ahí debajo Y cositas Aquí no me puedo Enganchar ¿No? Es que no lo veo Qué lástima Bueno Vamos a continuar Por aquí No pasa nada A ver Que yo ve Bueno Hay una pared Ahí Que me podría haber Bajado Creo No sé Es que Que hay enemigos Tío Ahora sí Lo puedo matar En silencio Hay que hacer aquí Muy rápido Si le he dado la cabeza Qué engaño Me había dado en la cabeza Es un engaño Este juego Este juego Me está trolleando Joder Qué montón de hogueras Chaval Esto no es normal El juego Me está trolleando Lo había dado En toda la chota Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vale Cobabunga Esto es velocidad Lo demás son tonterías ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tilorina, tío! Increíble. ¡Maravilloso! 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 Estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será mi hambre. Estómago lleno, las penas son menos. ¡Ah! Por fin, un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Y con una gran historia que contarán. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Hímico. Podemos sacar la lancha con Mare Alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Hímico. ¡Dios! Me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tienes razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso. Algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti. Comienza a escalar hacia la base. Pues nada chicos. Yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí. ¿Vale? Y bueno. Si os ha gustado. Apoyad el vídeo a tope. Todos vuestros pulgares arriba. Comentad. Decid que os está pareciendo esta pedazo de historia. Y nos vamos a ver pues en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.